Hola, buenos días. No te puedo decir a dónde voy. No, vamos a grabar los stand-ups del día. Estamos en Quito. Increíble como cuando va cambiando la geografía del lugar, se pone más verde, más montañoso, hay más variedad en los bufés de desayuno. Va cambiando un poco el ambiente y el feeling. Se acerca más, en el caso mío, se acerca más a lo que es parecido a mi país, a Guatemala. Y eso siempre es rico. Entonces ahora vamos a estar en Quito. Es una ciudad que conozco bastante bien. He estado varias veces aquí, pero siempre para cubrir golpes de estado. Así que es rico estar aquí, en otras condiciones. Y nada, pues ya estamos en la recta final. Hoy grabamos uno de los cuatro episodios que faltan. Entonces ya se siente más tensión, ya se siente más cansancio. Obviamente ayer fue un día de viaje muy, muy cansado. Pero nada, ahí vamos. Y cuando sintamos ya tendremos un nuevo ganador de la tercera temporada de Amazing Race y ya empezará el arduo trabajo de postproducción. ¡Gracias! 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 Gracias.